Luego de seis meses de tratamiento médico, tres tortugas marinas fueron reintegradas a su hábitat para ser dadas de alta en las instalaciones del Centro de Estudios de Mar, con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y en apego a la política ambiental del gobernador Mauricio Viladosal. Docentes del CETMAR, junto con personal de la dependencia y el apoyo logístico de la Secretaría de Marina Armada de México, comenzaron las labores para preparar a estos animales que fueron hallados con distintos daños y lesiones en zonas de la costa yucateca. Para ser reintegradas al mar tuvieron que pasar por una revisión especial que garantiza que pueden alimentarse por sí mismas en su entorno natural y que médicamente están aptas para sobrevivir, razón por lo cual su recuperación fue seguida de cerca. Los ejemplares reintegrados al mar fueron una tortuga de especie carey, hembra de edad adulta de 45 centímetros de caparazón, la cual fue atendida por situación de separamiento en la zona de Chuburnapuerto y presentando cordeles de pesca enredados en su cuello. Para su rehabilitación se hizo un chequeo diario y se las alimentó dos veces al día a fin de verificar cuánto consumen y obviamente si su estado clínico requiere de antibioterapia o cualquier otro tratamiento consecutivo. Notivision.